Hola, hola, muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Humankind, soy ViterJuice y seguimos con nuestra partida Más Culturas, esta vez para seguir en guerra con nuestro amigo el azul. A ver, recordando un poco cómo estábamos, estábamos presionando por esta zona de abajo, estamos haciendo muchas, muchas cosas bien al final, habíamos dado el sorpaso y nos hemos colocado primeros. Ah, tenemos aquí una oferta, evidentemente nos está pidiendo un acuerdo de reconciliación, pero voy a decir que no. Ni media renta ni nada, de momento pues ahí estamos, tenemos menos apoyo bélico, pero tenemos un... al final somos una cultura militar, tenemos que seguir batallando con ellos y matando gente para conseguir estrellas y es lo más fácil. Otra cosa que voy a hacer es, vamos a ver, este oro no lo ha reclamado nadie, el mecenazgo. Vamos a buscar a ver quién tiene el otro oro. A ver... A ver, comercio... Jutí de todo, tío. Que nos puede dar algo, mira, porcelana nos podría dar. ¿Puedo comerciar con ellos? A ver... ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no me deja? Joder, me ha hecho a putas esas exigencias. Ah, voy a rechazar exigencias. Retiro exigencias. Y ahora, a ver... Mira, pues ya está. Entonces ahora, voy a quitarle uno de mercurio. Vale. Malmo no tengo, uno de porcelana. Papillo no quiero, oro quiero. Bien. Para, 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 ambar gris no quiero, de momento no. Plata, plomo también quiero. Aquí vamos a comprar... Vale, tenemos oro ya. Entonces, en teoría, con ese oro que le hemos comprado a los... A los naranjas... En teoría, deberíamos ya poder hacer esto. Tenemos dos de tres, ¿no? Es una movida. Que te dejen a el comercial y meter el mecenazgo ahí es como... ¿Qué me estás contando? A ver... Písale ahora mismo. Sí. Es más. ¿Cuánto no...? Uf, cuesta mucho comprarla, tía. Que tarde dos y ya está. No creo que me lo vayan a quitar a estas alturas. Esperemos. Primera cosa. Segunda cosa. Vamos a ver qué tienes tú para comerciar también. Te voy a comprar a salvia. No quiero, no quiero. Tienes oro también, ¿no? Pues te compro oro. Nada. ¿Cuánto oro tenemos ya? Entre los tres, tío. Es que es de coña. Vamos a conseguir otro 15% y otro 6%, otro 20 y tantos por ciento. 21% y otro 30 de estabilidad. Esto ya no lo mueve nadie. No lo mueve nadie. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a hacer intis y entrar en el Imperio Azul y ya está. A matar a gente y a sacar estrellas de la matanza. Que todo demás va a caer porque es que ganamos 2.000 de oro. Quizás la que más nos debería favorecer es esta. Vamos a empezar a meter cosas en las ciudades que den influencia para intentar avanzar ahí. Este da cuatro. A ver, ¿qué cosas nos dan influencia? Nos da esta influencia. Juego 8, tío. De verdad. Salón de espectáculos, tío. Están zumbados, ¿eh? ¿Podemos hacer más barrios de estos? Venga, hazte más. Sí, podemos hacer infinitos casi, ¿eh? Con la estabilidad que tenemos. Más. De comida. Mira uno de 20 ahí. Pues toma 20. Y otro de industria. Pues yo creo que va a ser mejor ahí. Cuando hagamos el otro. Ectavana que sigue produciendo cosas aquí de hostias. No se le cae la estabilidad para nada. Lo siguiente que te vas a hacer va a ser tú otro de estos. ¿Qué onda te lo puedes hacer? Mira, allí hay uno de 19. Y aquí hay 16. Pues nada, ahí. Venga, terminamos turno. Vamos, pues mierda. De clavar a agarraros. Estos. Todavía estamos aliados, ¿eh? En el momento que... Sí. Perfecto. 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 Aquí hay 6. Tenemos todo esto pillado. Este va a ser ya nuestro. Y lo vamos a meter en Krakow. Krakow tiene 4. Pues vas a tener 5, macho. Vale. Pícate la poteri. Ay, tiene que haber picante la poteri. Me cago en la leche. Bueno, da igual. No pasa nada. Y el hierro. Después picamos el hierro. Después el cobre. No. A ver. Pícate. Lo primero esto. Ahí. Y luego el cobre. Así. Perfecto. Venga, más. Nuevo principio. Separación de poderes. ¿Qué significa esto? Es de la capacidad de irreligiosidad. No quiero hacer irreligiosidad. Tengo la procesión que mola mucho. Tú vete para allá. Y te autoexploras. Mira, los 7 por dónde van. Van a hacer mis cojones. 7 barcos. Estos están por ahí tan contentos. Y vienen por aquí otros 7. Ah, ni los 7. Mira, 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 mira. A ver. A ver cómo va el tema. Por ahí. A ver si se mete alguno con nosotros. Mercantilismo. La factoría. No tenemos dos de cobre. Pero lo vamos a tener. Y cuatro feria comercial. Esencial. Ok. Más fusiletes. Te estás haciendo tú eso. Después te vas a hacer otro, ¿no? Mira, el de 18 aquí, chaval. Uno. Y dos. Y esto no lo podríamos haber hecho desde el primer momento, macho. Murallas por si acaso. Después hace esto. Ayer ya es para un rato. Si veo que hay que meter más tralla, se mete. Vosotros habéis venido aquí a pillar cosas, ¿no? Y nos faltaba la tecnología de... Si queríamos llegar aquí. Y luego queremos llegar aquí, ¿no? Ver aquí donde estaba. ¿Dónde estaba? Ciudad. Además, aquí. Esta era. El planteamiento urbano. Va a ser planteamiento urbano. Luego tenemos que ir por aquí. Por aquí. ¿Me deja hacer ya la electricidad sin el método científico? Vale. Y aquí. Para no perder mucha influencia. Es que nos va a joder muchísimo la influencia ahora. Nos va a joder muchísimo. ¿A qué os queda vosotros uno? Venga, pues ahora... Ahora vemos. Cierra ahí. Este hay que cerrarlo ya, ¿eh? Aunque perdamos, ¿eh? Este de petróleo que cerramos. Vamos a cerrar este también. A ver. Todos tardan cero, ¿eh? 18, 3. 9, 11 son justo 20. Entonces son 21. 19, 7. Ese es bueno. Este es el mejor. Este. Son 26. Y este son... 24. Este es el mejor. Ese es el mejor. Bueno, estamos terminando de colonizar todo lo que podemos. ¿Quién nos ataca? Vete, hijo, vete, 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 vete. Puede pasar por allí. Y el otro es nuestro aliado. ¿Acabáis vosotros? No, pues quedaos ahí. Venga, siguiente turno. 235. Yo creo que este ha estado a 450. No sé si vamos a llegar, ¿eh? Ah, a ver. Interéses extranjeros. Una era de comercio se abre entre el imperio. Las rutas comerciales recorren la tierra y se fabrican productos en una parte del mundo, destinados a mercados en otro extremo. Sin embargo, los clientes ya no solo se encuentran en el continente. Ahora, las compañías de comercio cruzan océanos enteros para conectar mercados y conseguir atractivos de beneficios. ¿Cómo quieres responder a su poder, que cada vez es mayor? Al nacionalizo y ya está. ¿Por qué no quiero moverme ni de aquí ni de aquí? De esos ejes que tengo maximización de cosas. ¿Tú qué te pasa? ¿Puedes hacer este? ¿Qué es cuánto de estabilidad? ¿Cuánto te costaría? 5 turnos. 5 turnos es una burrada, ¿eh? ¿Y qué te da? Te da más fuerza. Pues qué estabilidad. Esto ahí va un forradísimo. Ponlo ahí, ¿no? O ponlo aquí mejor, o aquí. Ahí mismo. Y esto es lo bueno que lo puedes colocar donde te salga al gusto del de pie. Tú, por si acaso. ¿Dónde tenemos una baracana, chaval? Ponte aquí. Ponte aquí. Más. Otro aquí. Que va a ir aquí, yo creo. O aquí. 5, 10, 15. Y ya no me queda nada. Me queda, jo, el central, el suyo. De momento y no lo voy a hacer. Cracov. Cracov. Cracov puede hacer también de estos. ¿No? Buena muralla tiene, ¿eh? Cracov. ¿Qué? Se pongo aquí. Uno ahí. Y otro aquí. Y alguno más. Para proteger nuestras gemas. Ahí. Tú, hijo, vete ya para allá, si total. Mira, otro de 7. Vamos a estar jugando al ping-pong aquí, chaval. Usilero. Tú aquí. Y a esperar. Vosotros habéis acabado. Vamos a matar gente. A hacer sangre. Y estamos arriba, ¿eh? Venga, vamos a patar el manual, que están molando. Estando arriba, tío. No tendrán el apoyo de alguna ciudad, ¿no? Que luego pasa lo que pasa. A ver. Veamos. ¿Cómo podemos colocar? Como no van a poder subir ahí los fusileros, van a poder tirar desde ahí. Me ponéis fusileros. Vosotros sois piqueros. Los piqueros quiero salvaguardar más. Tú. Tú. Piqueros para acá abajo. Piqueros. No sé si los fusileros podrán luego atacar desde aquí arriba. Ponte aquí. Así. O aquí así. Yo creo que los fusileros ya más o menos están colocados, ¿no? Y delante, pues las fuerzas que quiero que pierdan. Venga. Si os van a hacer mucha pupa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. No sé. Venga. Fuera. Más fusiletes. ¿Estos qué son? Estos son de los buenos, ¿no? Hostia, macho. No me jodas que... Joder. Puta mierda. Voy a tener que entrar con ellos, ¿eh? Porque si no... Madre mía. Que es que he pegado unas hostias los fusileros esos. No me voy a meter en el... Anda. Qué cabrones. Lo que tienen ahí. En río pierdo. Bajaos ahí vosotros. ¿Y vosotros no podéis bajar por ahí? Uf, tenéis que dar una vuelta cojonuda. Ahí los puedo dejar que se metan en río. Estos ya han atacado, ¿no? Subiré arriba. Vosotros moveos aquí. Piqueros. No me metéis en río, tío. No, no me mola, ¿eh? De momento... Que hay que ir ocupando los espacios, ¿eh? No, pero es que no me mola. Que se muevan ellos. Se ocupen los ríos. ¿Qué pasó, eh? Ya te lo digo. Faltáis vosotros, pues nada. A defenderse todos. Mira los piqueros. Me han jodido mis milicianos. A que los milicianos... ¡Más caballos! ¡Qué cabrones! ¡Qué ojo lo que tiene! Hay que matar a fusilete como sea, tío. Que pego unos trastazos... Y a mí que le mate, ¿eh? Le va a costar, ¿eh? Hombre. Que son más fuertes. Caballos. Están en agua. Fuera. ¿Por otro que soy piquero? Pues a caballo. Adiós. Se ha llevado por delante. ¡Venga! ¡Venga! ¡Más palos! ¡Ahí, venga! ¡Andando! ¡Dale, madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, toma por culo! Van a morir todos los milicianos. Yo qué sé, tío. Ponemos por ahí, cerquita. Creo que ya puedo terminar la ronda, ¿no? ¿Quién me queda? Este. Tío. Aunque mueras. Que esos fusileros son súper peligrosos, ¿eh? Ah, este también. No me acordaba. ¿Moriría? Pues fuera. Fuera. Me cago en la leche, tío. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Que salga. Que vamos a conquistar eso. Que salga. Si quiere atacar. Tú muévete. Tú fuera. Tú retírate. Ahí. Que salga. Te tienes que quedar mejor en el bosque, ¿eh? Vosotros bajar aquí. Tú te podías incluso ir de más lejos. Que no sé por qué baja la gente. Es que estoy tonto, ¿eh? Esto se acaba, ¿no? Vale, pues termina la ronda. Y a la siguiente, ¿no? Ah, no. Mira, sale. Eso que quería que salieras. Sí, pero ya se me ha escapado. Ya se me ha escapado. Y vos, tío. Qué poco, qué poco le quito, tío. Qué cabrón. A ver, ¿quién ha atacado? Este, este. Pues vamos a hacer ahora... Aquí un destacamento. Para curarnos. Así como que no quiere la cosa. ¿No podemos hacernos un destacamento aquí? Espérate. No puedo hacerlo, ¿por qué? Es suyo. Ah, que es suyo todavía. ¿Y por qué es suyo? Ah, porque sea parte de la ciudad. Solo le he jodido la estaciclopea. ¿Hay alguno que no sea suyo por aquí? Estamos muy lejos de casa, ¿eh? Y eso es un problema. Bueno, mira. Somos muchos. Y somos buenos. Vamos a saquear. El distrito ya con eso nos lo quitamos del medio. ¿Cuánto? Dos. Fenómeno. Quedaos ahí. ¿Quién nos ataca? Os lo voy a regalar, ¿eh? Se va a hundir al final el barco. Se va a hundir. Venga, vamos, muete. A ver, tu escopetas. Estabas ahí arriba. Estabas picando estos territorios. Nos queda por picar. ¿Qué hijo de su puta madre? ¿Qué hijo de su puta madre? Pero, tío. Es que... Y ha hecho rápido ciudad, ¿eh? Es que tiene huevos, ¿eh? Anda, anda que ya le vale, ¿eh? Al pedazo de cabrón. Pues, tío. Es que... Voy a pegarme un hostiazo con... Tengo que acabar esto primero. Oh, la hostia. Vamos a poner todas las... Las glacias en modo científico. A ver si podemos hacer algo. Porque si no... Esta no puede. Esta no puede. Es que ya tengo saturada ya. Esta podría. Uno. Ya ves tú lo que va a ganar. La puta mierda va a ganar. Esta podría un poco también. Política de experto. Vale. Perfecto. Nada. ¿Tú? No, tú no. Tú no eres mía. Tampoco. Tampoco. Esta es relativamente nueva. Así que no va a poder hacer nada. Tiene 10. Puedo ponerlo si quieres. Pero vamos. Nah. No me hace ni la pena. Y a Money tampoco. Pues y a Money. Vale, está. Pero qué cabrón, tío. El de Londres, ¿eh? Es que tiene huevos la cosa, tío. La madre que le trajo. Les pego un tiro. ¿Cómo entran aquí? Les declaro directamente a la guerra. ¿Cómo entran en este sector? Que no quiero hacerlo por influencia. Quiero hacerlo directamente por colonización. Porque por influencia es una pasta. Voy a meterle caña. Pero, tío. Los británicos se han rendido a tu enemigo, los británicos, mientras estaban aliados contigo. Los británicos están en paz con los enemigos micénicos. Exigir declaración de guerra con los micénicos. O sea, se rindieron. O sea, se rindieron. Hay que joderse. La madre que les parió. Y les ha quitado todo esto. La madre que le parió. Me estoy empezando a cabrear. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¿Qué hay aquí? Arriba, arriba. Arriba. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué podamos hacer? ¿Cómo estamos aquí? Vamos a ver si tenemos una ciudad de aquí. Con 31. Va a salir de aquí hasta el Tato. Aquí tenemos Barakana. Pues se van a cargar. Voy a pasar por una pata pura y vas a ver. Vas a la risa. A ver. Te vas a hacer. Un inti. Dos intis. Uno. Y dos. Y vamos a tardar dos siglos. Vamos a tardar dos siglos. En hacerlo. Uno, dos. Uno, dos. Por aquí. 22 turnos. Aquí está. Aquí está. Hazte tres ahí. Y a ver el Barakana. A ver qué se puede hacer. Aquí habíamos hecho los dos intis y el usar. Pues aquí habrá que hacer otro usar y dos escopetas. Un usar y dos escopetas. A ver. Usar. Ahí. 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 46. Vale. Justo. Y que salgan. A ver. Que salgan. Pues yo que sé. Da igual. Si es que estos que salgan aquí y que se vayan andando para allá. Y estos de aquí. Que salgan. Ahí. Ok. Ok. No hay más gente por aquí. Estos para adentro. Ya vamos a la sublevación. Otra vez 31. Otra vez 31, tío. Es que es mucho. Me queda un turno todavía. Bueno. Vamos a empezar a avanzar. A ver que nos encontramos. No me lo puedo creer, tío. Se han partido por la mitad del este. ¿Qué le queda uno? Pues uno que me voy a tragar. Yo qué sé, hijo, tío. Vete por ahí. Si te van a volver a atacar. Estos cabrones. Tú entra ahí. Y a ti. Espérate. Levantamos. Y colocamos. No es el mejor sitio, ¿no? Bueno. De comida, sí. Ala. Y a curarse. Ya tenemos soporte. Es que soy un cabrón. A ver. Ala y en medio. Y tú, curate. ¿Y qué están? Colonizando al este de aquí abajo también. Megbuda. Bueno. Está ahí, ahí, eh. Está ahí, ahí. Está ahí, ahí el tío. Hay que presionar más. Venga, vamos a ver que nos encontramos por ahí. Vamos a buscar nuestra baracana. Que está ahí. Haz la de Meroe. O no, entraré directamente. Ahí. Vete directamente ahí. ¿Qué te pasa? Va, 25 alimentos. Bien. Muy bien. Toledo. Toledo. Toledo, Toledo, Toledo. ¿Qué puede hacer Toledo? Tiene poco alimento, Toledo. Pues tiene que alimentar a su gente. ¿Dónde puedo poner ese alimento? Aquí. Y aquí. A lo largo del río. Pues venga. Ponlo ahí. Ponte dos. Cómprate uno. Así del tirón. Cómprate el otro. A pulmón. Vale, mira. 5.000 que gasta pulmón. Y hazte esto, tío. ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta muchísimo, tío. Y esto no va a dar mucho. Total por uno. Abarátate eso. Y hazte la muralla. De momento eso. Que no, hombre. Que no, que no. Que no. Que no hay trato. Estoy en plan hijo. Hijo de. Hombre, claro. Ya que más cola Londres, cabrón. Nos queda un turno, ¿no? Ahora podemos lanzar esto, pues. Ahí, ahí los tienes. Que van ahí a decir hola a mi vecino. Van a entrar por aquí así. Son una puta mierda, pero bueno. Son algo, ¿eh? No es tontería, ¿eh? Adiós, barquito. También me jodería. Joder, macho. O sea, es tremendo, tío. O sea, yo les estoy quitando todo, 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 todo. Les estoy limpiando. Y no soy capaz de bajar su apoyo bélico, tío. O sea. Una derrota reciente de combate. Una mierda de barco. Que nunca me acuerdo que aquí es que cualquier chorro de derrota, ¿vale? Y te quitan un montón. De apoyo bélico. En cambio ellos, tío. Para bajarles el apoyo bélico. Te las ves y te las deseas. Y estoy limpiando medio mapa. Me jodas. Voy para allá. No te preocupes. Voy a ver qué tal. Lo llevas. Aquí igual. A ver qué tienes. A ver si es verdad que tiene gente. Que vamos que no soy muy fuerte. Retírate, tío. Pero es que de verdad. Mira. ¿Puedo suprimirlo? ¿Puedo? A ver. No puedo, tío. Por más apoyo bélico que me van a quitar. Por gilipollas. Anda. Anda. Vete a tomar por culo. Perfecto. Por fin. Tal echando hostias de aquí, tío. Como si te quieres suicidar. En el mar. Me cago en la leche, tío. No puedo suicidarla. Es que estoy por suicidarla, tío. Le saco... Es que fíjate. ¡Hala! Me va a obligar a rendirme. El tonto lava. Presionarle porque es que si no... Venga, fuera. Y encima me han quitado uno. De verdad. La próxima vez... No voy a hacer resolución al instante, eh. Bájate para abajo, anda. O sea, que se viene alguien. A ver si esa batallita me ha dado apoyo, tío. Lo pierden. Que yo también soy militarista, tío, eh. A ver, tú. Chacho. Cómetelo. Que anden listos. A ver aquí qué hay. Hay que descubrimos. Ahora hará una ciudad. O lo plegará. O yo qué sé, tío. Tirar todos para allá. No, casi que... Vais a tirar... No sé si para abajo, no. Porque por aquí van a hacer alguna otra cosa. Esta ciudad. Tirar para donde hemos dicho que salgan los inti, que es aquí. Hasta Baracana. Venga. Tira andando para allá. Y vosotros que estáis haciendo por todos lados fortalezas zurues de estas, ¿no? Pues me he cansado ya. No quiero fortalezas zurues. Quiero... Quiero escopetas. Y quiero usares. Y quiero de estos también. Y vais a entrar así. Tío, es que son... Es que... Es que... A ver. Ciudad. Eso es. Que salgan ahí. Y vosotros no os podéis mover ahora, ¿no? Porque estáis pagados. Pues nada. Vosotros esperad aquí. Moveros. Y a ver, el barco que está por aquí abajo, que se vaya a tomar por culo. Mis barcos que se vayan de ahí pero echando hostias. Porque es que... Me han perdido todo el apoyo bélico por los putos barcos. Ahí haciendo el tonto. Mira los aztecas en que hay se han quedado, macho. Eso sí. Por alianza nos dan pasta. No se puede subir por otro lado. Tenemos que dar toda la puta vuelta. Bueno, pues nada. Y encima nos vemos que hay. Igual nos encontramos ahí un ejército de siete. ¿Cuánto tardaréis en dos? Picatero, anda. Tú vuélvete. Tú vuélvete para aquí atrás y te curas. Te curas un poquito. Procúrate. Tú no vas a avanzar ahora. Poca cosa se ve. Poca cosa. Espérate. No veis ni una notificación, tío. Ni una. Que se mueran los barcos, tío. En serio. Que se mueran. ¿Qué os pasa a vosotros? ¿A ti qué te pasa? Reverentes. ¿Y vosotros qué? Reverente, chaval. Maravilloso. Maravilloso. Me quieren, vamos. Me quieren y me adoran. Te podían meter con el naranja por allí, por el otro continente, para liarla un poco. Más o menos curados. Venga. Vamos a avanzar. A ver este sector, ¿dónde está el este? El centro administrativo. Que lo vamos a quitar del medio también. Tío, ¿cómo puede ser? Tío, que mi apoyo bélico siga bajando y el suyo no baje ni una puta mierda. Que lo estoy pisando todo. Es que lo estoy pisando medio mapa. Actuar. Y que perdemos mi industria. Perfiero perder dinero. Le estoy comiendo medio mapa al azul y no le baja el apoyo bélico, tío. Es que yo creo que picarle, picarle sectores no le baja el apoyo bélico. A ver. Yo creo que joderles... Pues vamos a ir a por una ciudad y a tomar por culo. Que va a ser lo que les va a jorobar. Venga. Vamos, andando. Vamos a por pilos. Fuera. Vamos a subir para arriba. Y vamos a por pilos. Tú te puedes quedar ahí. De momento, tú avanza por allí. Joder, mira que bien. Que bien están produciendo ahora. Tú sí que te puedes suicidar casi. ¿A qué subirías? A Carraca. No, paso. Mira. Que todos los barcos se vengan aquí al puerto de Tringisberg. Bueno, realmente el puerto está aquí. Que todos los barcos vengan ahí y se apañen. Esto me da 10 en industria. Por dinero, lo pago. Por 400 de mierda. Tú fuera. La vuelta a hacer. La vuelta a hacer, cabrón. Y esto no tiene ciudad, ¿no? De aquí vamos a quitar unas espadas. Que se venía aquí. Y van a entrar dos fusiletes. No tenemos ninguna ciudad a la vista por aquí, ¿eh? Nada más que picar sectores que nos va a dar una puta mierda. No va a bajar el apoyo bélico. El apoyo bélico va a bajar cuando entremos en una ciudad de ello, creo. Venga, vamos hacia Pilos. ¿Vosotros qué sois? Vale. Milicianos. Vosotros, buen ejército, sí. Vamos, avanzando. A ver qué tienen Pilos. Armas de asedio no hago nunca, ¿eh? A ver cuáles hay. Las bombetas estas. ¿Cuánto es el ejército este de seis? Podría meter una bombeta de esas, ¿no? A ver. ¿Cuánto costaría comprar una? Jala. Lo que hace el dinero, tío, ¿eh? Madre mía. ¿Eh? ¿Me han atacado? ¿O me salía la esa de ataque? En Pilos. Me saldría la esa de ataque. Digo, como me han atacado sin que se me rejunten los ejércitos. Por cierto. Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, que esto puede ser muy duro, ¿eh? ¿Cuánto perdemos? 120. No es mucho. Se puede aceptar, ¿eh? Tenemos que unir esta y esta. Va a empezar. Tiene todas las mejoras. Es espectacular. Va a empezar a hacer sectores como un descosío. Va a hacer las estrellas del S súper rápido. A ver. Sectores. No, primero hazte los de comida. Así empiezas. Si vas a tardar nada en hacerlos. Anda, también podría haber picado las cosas por... Cago en la leche. Venga, hazte todo porque si no... Este es la salvia, ¿no? Pues mira. El petróleo no le puedo picar todavía. Vosotros volved. Porque es que no hacemos nada aquí. Si no atacamos una ciudad, no hacemos nada. No hacemos nada si no atacamos una ciudad. Este está volviendo, ¿no? Que se quede ahí la baracana esa. Y vosotros todavía nada. Bueno, vosotros podéis entrar ahí. Con este ejército ya. Con este que viene por aquí. Vamos a juntarlo aquí. Este es otro Inti, ¿no? Pero que se queda aquí así. Tú quédate ahí ahí, ¿sí? Terminamos. Al final se hace un poco, a veces, un poco rollo. Porque es como una sucesión de turnos un poco... Yo qué sé. Krakow. Krakow habla del Londinium. Nada más que los parió. ¿Qué nos falta aquí? Vamos bien de estabilidad. De comida vamos genial. Hazte más de estos. Ponte aquí uno. De estos. Y otro. Aquí. Para proteger. Venga, la bombeta. Mira, tengo ahí ese alitre que te voy a dar el pica, chaval. Es que es de coña. Luego diré, me falta ese alitre. Venga, aquí anda. Y no sé cómo vas a ir por mitad del agua para suicidarte. ¿De qué ha salido nuevo? Pues que se venga un espadachín más aquí. Y se venga al usar. Esas nuevas tropas que salen. Muy bien. Estos ya vienen por aquí. Pues igual entramos por alguna ciudad de aquí. Un osos. A ver, ¿esto qué es? Hay que atacar aquí. Nos habían puesto una marca y no lo hemos visto, mira. Mira, que no sabía que se podía hacer eso. Vosotros podéis bajar. No, ya habéis bajado. Venga. Vosotros aquí dentro. Y os quedáis ahí protectores. Vamos a subir para arriba. Nosotros, porque aquí no hacemos nada. O nos podemos quedar aquí y luego venir a atacar a un osos este. Pero es que primero habría que atacar también pasaron. Pasaron, pasaron. De momento no os mováis. Vamos a venir aquí. A ver, vosotros colocaos aquí. Poder, que difícil a veces se hace, tío. Ah, pues colocaos ahí, que me da igual. Vosotros todavía no podéis mover. Pues ahí. Ahí quedaos. No, pues a ver si nos van a atacar. Quedaos ahí. Buenas ciudades han hecho ya, eh. Piden científica. ¿Cómo va el apoyo bélico? Yo polución no tengo. Mira, estatutos, trabajadores, por fin. Ya no podemos matar a la gente. Ya no podemos matar a la gente para acelerar una construcción. Oye, qué bien, eh. Qué gran principio. O qué gran investigación. Entramos. No sé cuánta defensa tendrá. Y no sé cómo funcionará esto del ataque. Si yo ataco por aquí, este está pegado. Porque tiene una buena ciudad. No sé cuánta defensa. Kanpung Wankanto. Claro, es nombre Zulu. Pues ha tardado poco en hacer todo lo que tenía que hacer. Aquí hay tan buen, bien buen ejército, eh. Pues venga, empieza a hacerte de comida. Y de producción. donde podemos hacer uno que esté bien aquí pero de producción está aquí abajo aquí y aquí perfecto vosotros tenéis que bajar ahí vosotros venir lo más rápidamente que podéis por aquí vosotros avanzar aquí y saquear este sector no saque los distritos administrativos porque parece que nos quita mezquita del sultán a pero eso es de los otros tienen que venir todavía estos así que aquí tenemos que parar un momento vamos a ir vamos aquí bueno se van les bajamos o qué complacientes todavía tenemos fuerzas comparables pero tenemos fuerzas comparables yo de verdad que también está haciendo un poco el tonto no sé por qué estoy metiendo allí a la gente sácalos aquí o ahí escucha quédate aquí pero esto es para acá abajo que el que jaleo está abajo pero esto para vosotros también la persona venió para acá después vemos cómo nos atacamos podemos mover y ahora sí así vas a atacar pilos a ver cómo está el tema si nos matan medio no matan medio ejército eso es o me asalto vamos a ver qué tal batalla manual otros aquí y los refuerzos salen después bueno pues nada hay metidos en las murallas pero mete la muralla a la bombarda digo yo no la caballera que se mueve bien atrás y vosotros en alto lo más alto que podáis aquí vamos a ver cómo cómo sale la cosa venga termina el despliegue nos toca no más les obligamos a salir de momento no vamos a ir colocando hacia afuera mucha gente tío aquí eh y todos metidos en el río eh ¿qué te parece? te quedas muerto ahí va a venir uno y nos va a dar ya verás no puedo sacar a más gente tío me van a dar sopas con ondas piquero tiene más defensa piquero estos que aguantan más fuera escopetas escopetas que pueden atacar escopetas que pueden atacar ¿puedo atacar ahora? no me ha picado escopetas para allá madre mía lo que estoy sacando aquí ahora ya estamos todos fuera ¿no? ahora ahí ahí está ¿te puedes meter dentro? pues nada va adentro ahí nos pueden atacar dos pero bueno ¿qué vamos a hacer? creo que ya estamos todos ¿no? toma sal anda sal 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 y ataca ponte ahí a ver si puedes atacar no ha llegado ¿y tú bombarda? ¿y tira ahí? ¡ay Dios mío! hay que ser gilipollas bueno la primera vez que tengo una armada serio vas a ver tú me la van a follar ya me la van a follar ya me la van a hacer mira aguanta aguanta ala el asedio de pilos mira ha cogido esta experiencia y todo ¿puedo atacar? no bueno fuera 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 solo quito 25 me cubro entrando a ver tú eso pónete ahí a ver hay putas que hay un lago un río ahí tío un río que pasa por en medio de la por en medio de la ciudad no puede tener un puente fuera ya no te acabas aquí más tú puedes entrar te da tiempo a entrar fusilero tampoco entra tú entras no bueno pues nada yo creo que terminamos ronda se van a ir suicidando ellos solos venga vamos ahora escopeteamos para dentro venga a ver si llegamos a atacar a esos o tan cerca de la muralla no podemos esos que se quedan ahí esos están de reserva fusiletes mata mata matas tú puedes entrar pero no puedes atacar ya oh sí sí mira si puedes mira que bien fuera fuera queda ¿queda alguien? este ¿lo puedes atacar? tú no atacas tú tampoco ¿alguno que pueda atacar? no no va a haber ninguno a ver este desde aquí puede atacar no se va a quedar ahí ya y este va a agua ¿no? también pues nada se suicida a ver si baja la puta mierda venga se está bajando ya esto es mío no ahora a curarse que bajamos a por a por la siguiente vamos hacia hacia la otra pero la otra va a venir con con sorpresa por bien estos también a ver mirad no sé que salga por ahí algún ejército de estrangi estamos muy metidos en su terreno hombre tenemos este también que es un buen ejército y tenemos muchísima defensa hazte pack de cosas porque si no de estabilidad es que ni necesitas mira eso joder si tiene buena industria esta ciudad no ciencia por población está súper bien hasta así mejor vale perfecto llevo una producción moche macho baja por aquí ahora veremos si saqueando distritos me subo me baja la esa la la apoyo bélico porque es que es tremendo tú quédate aquí esperando a los ejércitos tú muévete si quieres lo único es que vamos a estar mucho tiempo en territorio enemigo y va a haber desgaste allí tú aquí venga que estamos haciendo y otro buen ejército como vamos de estrellas ahí ahí y en 46-49 esto va a ser complicado aquí estas son las que tenemos que coger esas 33 de 35 me quedan dos pues mira a ver si podemos hacerlo así tú eres uno tenemos es que cuistan ya una barbaridad hemos hecho una una nueva que va menos ¿no? tiene menos problemas para unir territorios ¿no? pero no hay ningún territorio que me que me seduzca no hay ninguno ¿eh? vamos a veniros aquí joder toda la vuelta que hay que dar ¿no? pff vete con un piquero mira vete por ahí y pones algo aquí a ver ¿dónde molaría? 11-12 son 23 22 12 y 13 es más son 25 25-25 la mejor es esta ahí a ver hemos arrasado eso vamos a ver ¿a estos qué les pasa? que siempre me están diciendo cosas ¿a ti qué te pasa? logística compartida qué bueno a ver ¿qué ha pasado? a ver si le doy daños tío le le da le da le da apoyo bélico tío o sea que hay que quitar eso en ciudades para que se cabre la gente ahora pasaron es como si fuera nuestro ¿no? vale os curaos todo lo que podáis y vosotros empezad a veniros para acá a ver qué vemos en pasaron mira 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 correr correr ¿y vosotros qué sois? escopetes mírales mírales cómo viene mucho tiempo en en no pero no sufrimos desgaste por lo que veo quedaos ahí esperar al ejército que viene a este 2 y 2 4 5 faltaría uno este falta que pagas un 5.000 de momento no vosotros os quedáis ahí vosotros de momento os quedáis ahí también terminamos turno y con esto y un bizcocho yo creo que ya podemos dar por cerrado este capítulo en el que hay guerra es que no quiero las ciudades tío no quiero las ciudades prefiero que sea vasallo mío porque las ciudades es que no las quiero no las quiero ni ver tío tengo aquí 8 de 6 estoy perdiendo este 120 y luego encima esa que ya no me sirve de nada mira este ejército pues interesantísimo que viene vamos a echaros un poquito para atrás para que nos dé apoyo este ejército que está súper bien pero vienen con escopetas fusileras a tope dinero dinero tenemos que tenemos que anexionar territorio si no si no es que venga hacer ese y en cuanto esté hecho que va a estar hecho automáticamente por lo que se ve la anexionamos saca un guaco como se diga la anexionamos que nos quedaría uno ¿no? uno uno este y ya finito ¿no hay otro otro que puedo unir por algún sitio? ¿algún sitio? no no hay nada es que aquí 4.000 pues venga sacamos la de expansionista nos ponemos con 8.600 y luego otros 100 que nos va a dar el palacio Tokai a ver si ya se acaba ya porque maravillas de la última era habrá bueno si aquí ya tantas cogías no falta la estatua pues mira otros 100 que nos podemos sacar de ahí nos quedamos ahí nosotros nos quedamos ahí también paraos juntimos somos de 5 ahora si que puedo pagar el usar es pagable y nos vamos para abajo a la conquista no van a venir yo creo bueno como ya llevamos mucho tiempo lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado este episodio estamos aquí de guerreo vamos a se está un poco lento porque hay que guerrear mucho pero pero está bastante bien la partida y nada que os espero en la siguiente que ya esto se está acabando este interesante episodio de culturas malas o mejor dicho serie de culturas malas se está acabando así que no os perdéis los últimos episodios y nada que nos vemos en la siguiente ser felices y pasar un día de puta madre hasta la vista y nada que se está acabando y nada que se está acabando Gracias.